lo que estoy mirando es que lo que estoy mirando raro es que en cuba nuestra cuba está pidiendo libertad y 50 y tú tienes que en eeuu 50 por ciento están pidiendo el socialismo porque quieren porque tienen las cosas gratis y yo no sé lo que va a pasar yo no quiero saber lo que va a pasar si hay un socialismo yo posible desear mucha gente dice que no puede salir pero yo no sé si saldré o me desaparezco pero te voy a decir algo no importa lo que pasa en los eeuu o el mundo dios nos tiene un propósito y yo voy a estar en el aire o aquí o en el carro o si no aquí en el carro yo voy a estar en los bosques no tiene que poner confianza en dios no en el gobierno lo que dice en la noticia y no en la noticia porque pura mentira pero hay que poner nuestra confianza en dios más que cuantos verdad porque cuantos gobernantes cuantos gobernantes he tenido bronca y peleas incluyendo algunos que estudiaron periodismo conmigo no era fácil pero vamos a tener yo declaro declaro que no me importa va a ser el himno para los cristianos en este siglo mientras que están dando la palabra del señor hasta sean fue y mario murillo van a estar cantando no me importa no importa lo que pasa como dice no importa dónde está donde estoy donde voy que estoy haciendo lo que importa que tú estás aquí no importa quién yo soy porque la gente dicen de mí lo que importa que tú vives en mí así dice el coro verdad no importa dónde estamos dios está con nosotros no importa lo que la gente dicen de uno es lo importante que incluso incluso declaro que voy a estar en el aire de una manera u otra si es si yo no estoy en instagram o el wordpress yo tengo distintas plataformas para estar yo sí voy a decir una cosa damari no te recomiendo que tú visita mi rombo ni te recomiendo que visita mexicana tengo que poner un poquitico más cristiano eso fui yo eso fui echando un poco de humo me imagino más que uno puede usar utilizar y poder compartir su opinión quiero expresar si yo tengo yo estoy hasta ellos te atendidos que también tengo que si ahí donde tengo mis vídeos de antaño y además de mi vídeo de antaño también tengo las otras opiniones donde lo puedo apresar pensar si lo llamo mis sátiras políticas así que lo cogí de varios ídolos cuando era niño de 10 años eran de comediantes ingleses comediantes italianos y otros comediantes que yo cogí el gusto después que se cayó el muro de berlín de rumanía y de albania si de esos comediantes eran políticos un primer ministro de rumanía que se llama becal y que era terrible tenía un sentido de humor ya tuve imaginado y beriches de albania igual o sea yo tengo para que me veamos otra plataforma tiene que ser un poco tengo que limpiar un poco sí ok entonces no eso soy yo cuando estoy echando humo oh ya eso no está bueno pero yo declaro que no importa si viene un socialismo o lo que sea hay dos cosas que va a venir primero dios está en control segundo dios va a venir y va a recoger a su gente si estamos super cerca la avenida de cristo eso porque tengo que grabar esta siguiente canción grábalo y tercero y tercero yo estaré en el aire si no en las otras plataformas yo estaré en el aire aquí si no en instagram o wordpress yo estaré en el aire donde puedo hasta me atrevo a volver a transmitir desde un carro yo no sé que puedo irme de aquí para otros sitios y aunque puedo suponer que voy a otros sitios busco la manera de transmitir desde esconderme yo conozco una cantante yo conozco una cantante de ayahuas que también ya se está en una montaña de acoto del sur escondido está escondida está transmitiendo una muchacha que conocí en venezuela que estudió conmigo en venezuela era corrista ella vive en denver ahora está viviendo los campos de colorado cerca creo que está viviendo la frontera con youtube y allí es un poco diferente con las montañas porque a pesar de que era corrista de yeye colegio ella tenía entrenamiento de cómo vivir en el campo wow eso sí es buen entrenamiento pero yo tengo el entrenamiento de cómo desaparecerme en caso de cualquier cosa surge yo estoy aquí y otra semana estoy en otro sitio bueno lo bueno que tienen ustedes en florida ahorita tiene un buen gobernador no tenemos un buen gobernador y tenemos libertad pero también tenemos que asegurarnos que mantengamos esa libertad sí porque con ese gobernador está bueno porque están viviendo mucha gente de Nueva York y con todo mi respeto California sí se están yendo para allá porque quieren ser libres algunos son buenos pero otros quieren traer sus votos de otra manera oh ya no y también aquí se están cambiando las cosas vamos a votar por un nuevo gobernador gracias a Dios sí yo espero eso lo único bueno de tu gobernador es que yo lo usaba para mí para mi humor yo conozco un californiano que también tenía humor bueno yo tenía humor con Nueva York sí déjamelo decirlo estos son estos humores que son que tendré que confesar al señor no ah pero estamos bien y estamos súper bien me alegro que te estás haciendo eh no me importa y que ya lo tienen como ya me dijiste en todas las plataformas Spotify Apple que más sí todas las plataformas digitales su plataforma favorita y lo pueden escuchar está en el videoclip está en YouTube verdad dale un gustito dale un like ah suscríbanse ponen comentarios que les gustó de la canción que no les gustó y todo eso lo que sea y pues el videoclip fue una vamos a decir un reto pero fue bien divertido una experiencia bien bonita estuve en Miami pero no pude hacer nada estaba en homestead solo estaba tan cerca así de Miami pero solo fui a hacer eso y después me fui y regreso a Orlando porque dos días de filmación pero estuvo fue una experiencia bien bonita verdad traje con el mal de producciones y pues nos cogió la lluvia en medio de la filmación del videoclip pero gracias a Dios que se pudo hacer y todo pero eso fue bien cansado verdad porque la manejada de Orlando para homestead es como cinco cuatro o cinco horas seis horas y tenía personas conmigo sí casi ya y estaba manejando la noche y si te cae una lluvia allí olvídate allí es como que uno no puede manejar pero gracias a Dios que lo logramos hacer y todo y se pudo hacer y pues ya a ver que otros planes Dios tiene con con más música que viene declaro que Dios tiene muchos planes está tu esposo ahí ahora está oyendo una voz de fondo está ahí tu esposo sí aquí está aquí está trabajando a ver traigamelo para acá si quieres saludar cómo está ocupado pero le mando bueno mandale saludos a mi parte ok y y si Marilia también está mandando saludos desde muy lejos Marilia 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 no es muy de Marilia no es muy de la cámara yo le respeto eso si no tanto y ahorita le está concentrado trabajando algo en la computadora eso no lo quiero distraer además junto con tu ministerio de no me importa que me ayuda mucho tener carga eléctrica Marilia me tiene un poco así a Marilia me tiene un poco así midiendo las cosas pero he disfrutado esta conversación contigo y esperamos tener más de estas conversaciones cuando tengan más éxitos o en las navidades como he dicho no importa si estoy aquí o donde sea hasta yo me atrevo hasta yo me atrevo a grabar desde la naturaleza ya es verdad ya yo grabé mi cosa de Cuba desde la naturaleza bueno todo se puede ya y aquí tengo unas colaboraciones pendientes que van a salir y a pronto no puedo decir los nombres verdad porque no ha salido la canción pero ahí viene mientras tanto te voy a regalar esto mi dibujo de la tercera carta de Juan Juan escribió a Gallo para hablar de lo malo que era The Outerfix y lo bueno que era Demetrio así te coge el tercer capítulo de Juan bien extendido eso fui yo oh interesante también te voy a regalar esto oh si ya me recuerdo que me enseñó su primo hizo eso este es el símbolo de nuestro noticiero RCAG mi primo Reynón de Cuba lo dibujo y yo no lo tengo porque es primo hermano mío yo lo tengo porque él es un buen caricaturista y él está pasando lo malo en él lo está pasando muy mal en Cuba no me imagino hay que orar mucho por todo el pueblo cubano tanto tanto y te estoy diciendo esto tanto que yo he tenido hasta ciertas peleas con cierta gente si la misma hay alguna gente yo no voy a mencionar Asia todavía esa parte lo que amamos pero la misma gente de España y Alemania que siempre siempre me han criticado cuando di cobertura de Venezuela y ahora esta misma gente de España que no han aprendido su lección y es una cosa que tú conoces una cosa es una lucha continua hemos estudiado justo periodismo y ellos creen que lo saben todo y desgraciadamente están en el gobierno de España y son gente maleante yo estoy orando por su yo estoy orando por sus conversiones pero las peleas las peleas han sido enormes wow y estoy también siguiendo orando para que California se rectifique aunque no puedo negar que este tipo yo creo que mucha gente que lo han usado como para chistes si pero el puesto lo que todo lo que ha hecho con la pandemia y todo eso ya esta muy en un hoyo yo lo se yo lo se y Nueva York igual Nueva York igual yo estoy hasta en una bronca donde con el gobernador de Ohio donde nací hasta peleé con él ah usted se pelea con todos los gobernadores uno se peleó con Combo verdad de Nueva York bueno tengo que confesar algo yo tenía una satia de Combo en mi en mi Big Shoot y en mi cual es el otro? Big Shoot también en mi Rumble oh incluso tengo Combo atrás de aquí no que bueno que quitaron ese gobernador este fue mi compañero Combo ah una aspiradora una aspiradora no no te preocupes estas son cosas que aprendí de la comedia inglesa antes de yo aceptar a Cristo oh ok esas son cosas que otra gente pueden entender y esto fue antes que yo aceptara a Cristo pero eso fueron cosas que yo usaba para Rumble Big Shoot que me traen mas mas publicidad oh Big Shoot si ese lo he escuchado Telegram también también estoy en Telegram yo estoy en Big Shoot Brighteon Gab Wordpress ah esta también otro que se llama ay como se llama es bien reconocida Parler hay otra no no es una que acaba de salir pero la quitaron la pusieron eso fue Parler y también estoy en Getter Parler ajá Parler estoy en Parler estoy en Getter estoy en USA USA Life Mines yo estoy en todos lados pero también yo estoy usando esos medios para también dar la gloria del Señor Jesús del otro Señor Jesucristo eso es bueno lo estoy dando porque hay que dar hoy en día eso es cierto eso es bueno esa es la plataforma para compartir el evangelio y compartir el amor de Cristo pero la verdad también hay que vivir en la verdad a mi me gusta la política decir la verdad porque lo que representa es justicia que es justo verdad y pues estamos viviendo en tiempos que tenemos que involucrarnos en la manera no solo oral pero tomar acción y pues yo digo yo voy a votar por un nuevo gobernador de California porque a mi no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho el gobernador y pues mucha gente dice no no es meterse en política pero si como cristianos debemos involucrarnos tenemos que hacerlo porque si no no tenemos país y si no tenemos país y si no tenemos país que es lo que hacemos yo también he peleado con miembros de mi propia familia porque son de distintas tendencias yo no estoy hablando de Cuba mi familia en Cuba me entiende mejor que mi familia aquí en Miami no no te metes no te metes con el miedo si tu dices eso que no te gustan las otras opiniones pero si no te metemos no tenemos nada y si no tenemos nada no te quejas después que te quitas tu casa tu computadora y tus cosas tu libertad eso es lo que estamos peleando por nuestra libertad religioso y libertad como americanos y tenemos que decir algo verdad porque no podemos dejar que el socialismo entre en este país pero ahí pues yo digo no we're american american first yo sé y acuérdate algo y esto lo hubiera dicho una vez si esto se caiera bajo un socialismo un comunismo esto parecería esto parecería como The Hunger Games o sea Cuba Nicaragua Venezuela Ruanda parecería como algo de niño comparado con lo que pasa aquí no eso fuera no eso fuera un desastre o peor o peor que yo lo voy a mencionar no podemos y hoy yo no me estoy cayendo la boca yo estoy votando pero también estoy quitando dinero de las grandes corporaciones a no ser a no ser a no ser que yo estoy a no ser que tengo que comprar algo no estoy usando Amazon yo estoy muy disgustado con mi compatriota Jeff Pesos ya yo voy a quitar el Amazon también que me va a salir de eso Jeff Pesos a no ser que necesito Amazon no lo estoy usando porque estoy y es cubano y es cubano y es cubano el cubano el nacionismo México los padres son de Pinal de Río y eso fue lo que me puso enojado yo no estoy usando Walmart la única vez que estoy usando Walmart es para los jeans del trabajo del trabajo yo no estoy usando nada de Walmart ni he pisado un Walmart desde la Navidad pasada Amazon no lo estoy usando desde enero no sé que una emergencia la emergencia fue buscar una cosa para Marilia que quería una que quería algo de Corea también también estoy usando estoy comprando productos domésticos he grabado videos en YouTube de yo usando jeans hecho en Ohio jeans hecho en Texas champú hecho en Tennessee champú jabón hecho en Nevada nevada y dando uso instrucciones de cómo usar un champú jabón wow si porque todo ese hoy en día es de China como uno no quiere comprar nada yo estoy comprando yo estoy comprando muchos productos hechos aquí nadie lo está comprando no porque es caro siempre tienen la gente tiene las excusas baratas no no podemos hacer nada de Cuba eso ya de otro lado si si tú no haces nada sobre el juego va a seguir avanzando y después vamos a tener el cáncer llegando aquí y todo va a ser conmigo aquí no no podemos hacer nada de Estados Unidos ni podemos salir de Estados Unidos ni podemos hacer esto ni podemos hacer otro bueno si no haces ahora prepárate para prepárate para The Hunger Games cuando te quitan el ipad ipod y tenemos que luchar como The Hunger Games yo vi The Hunger Games y no me gustó yo vi otra película Planeta Planet of the Apes de los 70 oh si si ajá he leído toda mi historia y lo estoy diciendo si no hacemos la cosa ahora prepárate para después porque la gente aquí son más salvajes y no y yo digo yo digo que que el señor va a venir él nos va a llevar porque no vamos a ver toda esa locura y otra cosa que quiero agregar que aquellos que dicen ah pero yo no voy a comprar productos americanos porque están atacados estos jeans estos jeans estos jeans que tú estás mirando ahora los compre de All American Clothing Company de Ohio me costó 35 dólares y me valió la pena y voy a seguir comprando voy a seguir comprando ya tú has visto en YouTube hablando de esos jeans estoy promoviendo artistas locales primero estoy promoviendo los artistas cristianos y después los artistas cristianos estoy promoviendo los artistas locales está bueno sí sí me fijé que estaba entrevistando a una muchacha morenita que es profesional bailarina y me metí cuando estaba haciendo la entrevista ella se llama Amanda Pollard ella es ella es una de las artistas extraordinarias no estoy quitando no estoy quitando la gloria de ti y de los adoradores porque los adoradores hacen eso no no claro es diferente su carrera ella es una artista de que tú no qué tú no puedes imaginar en una época tenía bailarines cantantes lo de ella fue grande entretenimiento y tú no tienes que ir hasta Hollywood wow incluso oí yo una vez escuché su voz y escuché la voz de Beyoncé y era lo mismo la única diferencia es que Amanda Pollard tenía una superioridad vocal comparado con Beyoncé wow debe cantar muy bonito ella canta o bailarina ella cantante y bailarina wow y ella ha grabado en mis programas de navidad mmm y ella tiene una cosa ok ella tiene una cosa personal conmigo cuando yo digo personal no estoy refiriendo como amarilla yo ni nada yo estoy diciendo no 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 yo la entiendo profesionalmente estoy diciendo eso porque mucha gente de mala lengua piensa en otra cosa ella no ella cuando yo me estaba pasando por el peor divorcio cuando yo me estaba divorciando oh si yo tenía una yo tenía mi esposo yo después que perdí amarilla desapareció me casé todo fue bien pero todo no fue bien comenzó todo a decaerse y la cosa fue de tal manera que lo que fue mi esposa y mi hija de 26 años ahora tiene 26 años mi hija me botó de la casa me pusieron de pequeña y fui exiliado en Kendall y querían hacer todo para que yo fuera a sufrir por eso estaba pasando todo este tiempo escuchando Ricky Nelson y todo en los campos entre Miami y Naples y esta cantante vino hacia mí yo no la busqué ella me buscó me dijo yo me imagino que tú no estás contenta tú debes estar triste siempre triste yo quiero verte reír yo estaba tratando de reír y no pudo y en esa época yo había hecho clases de periodismo en España yo había recién grabado pero nada me salió todo lo que estaba tratando de grabar todo lo que estaba tratando de grabar todo lo que estaba tratando de grabar